buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más bello que va a ver hoy lo más lindo que llega a su vista a sus ojos a su mirada a sus rostros y por supuesto lo más caro muy caro viene la corbata de hoy me cheque esa corbata en esa corbata es una colección eso no ha salido aquí ni va a llegar después de tiempo es el nudo carlos batista nudo carlos batista antes le decían qué qué color es eso no tiene nada de pérez de eso tiene rojo y azul por ahí para que la audiencia la vea de nuevo para que usted la viste de ustedes están dañados ahí por alguna parte el pld hay prd por alguna parte hay reformista por alguna parte ni quiero que haya esas cosas por ahí como yo lo entiendo como él es peledeísta él tiene ese rostro para abajo hace tiempo yo no estoy hablando de política sino lo que tú me has dicho esto me has dicho y la 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 perspectiva que tú hay en jaina ay qué cosa carlos a propósito de eso ustedes saben que hoy comenzó la rueda de prensa de leonel verdad el encuentro de leonel con los periodistas pero participación ciudadana que es una organización creo no sé que es una especie de ong participación ciudadana quería o pretendía que el presidente de la república parara la semanal o sea tenía la 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 cachaza de hacer que el presidente de pretender que el presidente parara la semanal que es algo en la que en la que el presidente le da le rinde un inventario de las cosas que está haciendo la república el leonel salió con la suya precisamente el mismo día horas antes porque no sale un martes un miércoles hubiera tenido más impacto si sale un miércoles un jueves hubiera tenido más impacto que salir un lunes pueden entender pero eso lo eso él sabe porque su estratega lo pusieron un lunes y ahora ustedes saben cómo le han puesto los lunes difíciles ya ni me iba a hablar de eso pero si quieren mostrarle algo ustedes no lo tienen ahí creo que estuvieron hablando del costo de la vida del precio de los productos de primera necesidad y yo debo decirle para aquella gente que no entiende de de historia ni de sociología ni de nada ni de economía que en ningún gobierno que ha tenido la república de Trujillo para acá saquen a Juan Bosch en ningún gobierno los precios de los productos de primera necesidad han estado estables en ningún gobierno no lo con Balaguer nunca lo estuvieron esas fueron las grandes protestas con Balaguer por la comida con papá la comida con Jorge Blanco la comida con quién más con Leonel la comida en el 96 con papá la comida con Leonel de nuevo que salió en 8 años fue explotado con la comida también con los precios que no paraban de subir porque ellos lo dejaron en el tope pero no ven que del principio iba subiendo y subiendo y yo hasta dejarlo ahí el relevo es Danilo y con Danilo los precios siguen subiendo siguen subiendo ¿por qué suben en los precios? a veces por factores exógenos externos ¿verdad? que no tiene nada que ver con este ambiente y también cuando la producción sube o baja también hay ese problema en todo el mundo se da si hay poca yuca o poco ñame ¿qué ustedes creen que puede pasar? el ñame sube el precio aunque a la gente no le gusta mucho el ñame pero el ñame es un tubérculo muy bueno de modo que no es cuestión de un gobierno en particular ni de un presidente en particular el que los precios de la canasta familiar suban o bajen sino de las circunstancias de las circunstancias económicas del momento tanto locales como internacionales ¿ustedes entendieron eso? esa clasecita esa politiquería lo ha querido politizar todo y no es así ¿y el pan? ¿qué? el pan el pan el pan también depende de eso si sube la harina el precio de la harina ¿qué tú crees que van a hacer los panaderos? subir el pan subir el pan si sube la leña como que lo hace y la electricidad ¿qué tú crees que van a hacer los pañaderos? subir el pan vamos a la pausa a ver volvemos en breve subir el pan subir el pan y pasar la la Gracias.